La Ingeniería de Sistemas de Procesos, PSE, es una disciplina clave en la optimización y mejora de procesos industriales, combinando la ciencia, la ingeniería y la matemática. Las áreas clave de estudio del PSE son, modelado y simulación de procesos, esenciales para entender y predecir el comportamiento de los sistemas industriales, permitiendo su optimización y seguridad. Optimización de procesos se enfoca en encontrar las condiciones más eficientes y sostenibles para la operación y diseño de procesos. Síntesis y diseño de procesos implica el desarrollo y mejora de procesos para la producción eficiente y rentable. Integración e intensificación de procesos busca mejorar sistemas existentes para maximizar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental. Control e instrumentación de procesos, vital para la operación precisa y segura de procesos industriales. Minería de datos y aprendizaje automático, aplicados para optimizar procesos a través del análisis de grandes volúmenes de datos. Planificación y programación de la producción, clave para una organización eficiente y efectiva de la producción. Modelado molecular y diseño de productos, fundamentales en el diseño innovador y personalizado de productos. Detección y diagnóstico de fallas, cruciales para mantener la operación continua y segura de los procesos. Aplicación industrial de PSE Toolbox, herramientas prácticas que permiten la aplicación de conceptos de PSE en entornos industriales. En conclusión, la ingeniería de sistemas de procesos es fundamental en la industria moderna, impulsando la innovación, eficiencia y sostenibilidad en diversos campos de la ingeniería y la tecnología. No, 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 no.